Yo los bendiga hermanos, buenas tardes, les doy la bienvenida a este video Hoy vamos a estar hablando de Salmos 37, verso 23 en adelante Del verso 23 hasta el verso 31, vamos a estar viendo ahí Verdad lo que dice David aquí Entonces vamos a estar viendo ahí, en el verso 23 nos dice Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre Y él aprueba su camino, entonces por Jehová son ordenados los pasos del hombre Por eso él dice en su palabra que todo lo que nosotros vayamos a hacer Que lo pongamos en las manos de él Verdad porque nosotros fácil podemos decir, no pues yo voy a hacer esto, quiero hacer esto Pero no hemos consultado con él, no lo hemos puesto en las manos de él Entonces por eso lo dice, mire aquí en el verso 23 Por Jehová dice son ordenados los pasos del hombre Y él aprueba de su camino, entonces él es el que aprueba Nosotros todo lo que vayamos a hacer lo llevamos a las manos de él Y él es el que aprueba, todo proyecto que tengamos nosotros lo llevamos a las manos de él El verso 24 nos dice, cuando el hombre dice caere, no quedará postrado Porque Jehová sostendrá su mano Verdad, si nosotros ponemos todos nuestros proyectos Todo lo que vayamos a hacer lo ponemos a las manos de él Entonces él no dejará que el enemigo los avergüence Porque el enemigo lo que anda buscando es eso El enemigo lo que anda buscando es avergonzarlo Pero él no dejará, por eso dice el verso 24 Cuando el hombre caere, no quedará postrado Porque Jehová sostiene, dice, su mano ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor El 25 dice, dice David aquí Dice, joven fui y he envejecido Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan ¿Verdad? Esa es poderosa palabra, poderosa palabra En esta palabra yo me quería centrar porque David dice Joven fui y he envejecido He envejecido y no he visto, dice, un justo desamparado Pero esta palabra, justo, no he visto un justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan Entonces, esta es una hermosa palabra Entonces, esta es una hermosa palabra Porque dice justo, no dice impío, no dice malo No dice, él dice, joven fui y no, y joven fui dice Y he envejecido y no he visto justo desamparado Ni su descendencia que mendigue pan El verso 26 lo dice En todo tiempo tiene misericordia y presta Y su descendencia es para bendición ¿Verdad? Su descendencia es para bendición El 27 dice Apártate del mal y haz el bien Apártate del mal y haz el bien No paguen mal por mal Si te hacen un mal, haz un bien Si hay que pedir perdón, 70 veces 7 Como dice su palabra Pedimos perdón 70 veces 7 No hay problema Porque dice, apártate del mal y haz el bien ¿Verdad? Y vivirás para siempre ¿Verdad? Vivirás para siempre El 28 nos dice Porque Jehová dice, ama la rectitud Jehová ama la rectitud Y no desampara a sus santos Para siempre serán guardados Dice, más la descendencia de los impíos Será destruida ¿Verdad? Entonces, dice que el justo no lo desamparará ¿Verdad? Dice que serán guardados Dice, más la descendencia de los impíos Será destruida El verso 29 nos dice Los justos heredarán la tierra Y vivirán para siempre sobre ella El verso 30 dice La boca del justo habla sabiduría Y su lengua habla justicia ¿Verdad? La boca del justo habla sabiduría Y la lengua del La lengua habla justicia El verso 31 Nos dice La ley de su Dios está en su corazón Por tanto, sus pies no resbalarán Porque la ley Cuando nosotros estamos pendientes Leemos Y hoy hay tantas Hay aplicaciones Para cuando no tenemos tiempo De leer la Biblia La podemos hacer escuchada en audios Entonces, que esa ley De nuestro Dios Este en nuestro corazón ¿Verdad? Y que no sea parte de nosotros La ley ¿Verdad? Entonces Que esté en nuestro corazón Dice Por tanto, dice Sus pies no resbalarán ¿Por qué? Porque estamos En la ley de Él Él los está guardando Porque eso es lo que dice Su palabra Entonces, yo lo creo Yo lo creo Y nuestros pies No resbalarán Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Ojalá Dios me lo bendiga Pero yo creo